Sí, una pena esa jugada al final, que bueno, creo que es dudosa, que en directo me ha parecido que iba a señalar penalti, al final ha decidido que no y luego no la he visto, pero sí que me han dicho que hay contacto y bueno, al final pues no entiendo cómo no ha podido pitar si hay contacto y el mismo árbitro nos lo ha dicho, que sí que había contacto, pero bueno, al final para eso está el VAR y no hay que darle más vueltas. Sí, era un poco el objetivo, el estar metido en el partido los 90 minutos, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha sido una pena el gol tan pronto que hemos encajado, que bueno, al final ellos cuando se ponen por delante es un equipo muy difícil, pero el equipo ha dado la cara, es al final lo que tenemos que hacer, competir en cada campo, en cada fin de semana y creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo y es una pena que no vayamos de vacío. Sí, es el camino, el del trabajo, es verdad que hemos pasado una muy mala racha que nos ha condicionado un poco, pero tenemos que seguir así, estamos trabajando bien, el equipo sobre todo está con ganas y con ilusión de darle la vuelta a esto y al final tenemos que pensar ya en el próximo fin de semana que es un partido muy importante en casa. Sí, es clave, es clave la unión entre la afición y los jugadores, que al final es lo que se ha visto durante todo el año, que da resultados en casa y la verdad es que le agradecemos también a los que han podido venir, que también sentimos su apoyo y desde ya pensar en el próximo fin de semana.